Vamos con la clase número 25 en la cual vamos a hablar brevemente del infarto de miocardio sin elevación del ST. Bueno, como podemos ver en la imagen, habrá depresión del segmento ST y aplanamiento de la onda T o inversión de la onda T en un paciente sin hipertrofia ventricular izquierda indicando lesión. Se requiere medición de troponina o CKMB para establecer infarto sin elevación del ST. Recordemos que también en la angina, al ser un espasmo de la arteria coronaria u oclusión subtotal, se puede ver una depresión transitoria de este segmento ST. Generalmente en el infarto siempre se ve la elevación del segmento ST al ser un bloqueo del vaso coronario, lo que se produce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!